En esta localidad que se realiza como cada año el último sábado del mes de enero, realmente una noche fantástica. Sí, sí, una gran fiesta, una noche inolvidable, única fue porque la verdad que una convocatoria, una multitud llenó las gradas del parque ahí en Alto Alegre, se vio una gran fiesta, muchísimas jineteadas, de alto nivel todas, toda la gente muy conforme, después en el espectáculo que hubo en el escenario, la gente se sumó, se divirtió muchísimo. La verdad que hacía años que no se vivía una fiesta de este tenor. La verdad que una de las causas es que el tiempo acompañó, ya se venía anticipando que iba a ser una gran noche, la gente está ávida por salir porque el año pasado no se hizo. Entonces, una multitud como el parque ahí de Alto Alegre, aproximadamente 4.500 personas vivieron este festival 2022 de la Doma del Folclore en Alto Alegre. Sí, Omar, también hay que decir que el UFET ha estado a cargo de las comisiones y las instituciones de la localidad, realmente han trabajado muy bien, seguramente será un ingreso económico importante en estos tiempos donde no le vienen pasando tan bien, y hay que decir que el próximo año el festival estará cumpliendo 40 años de vida, está programado para el día 28 de enero del año 2023. Seguramente si el tiempo acompaña va a ser un éxito total, ¿no? 40 aniversarios. La verdad que hay pocos festivales en la provincia que se mantienen tanto tiempo y con tanto éxito como este festival de la Doma y el Folclore en Alto Alegre. Señoras y señores, 39 años marcan la historia de un festival que pone a fuego y a corazón la tradición gaucha. Digamos todos que se escuchen toda la provincia. Alto Alegre está de fiesta. Señoras y señores, buenas noches, buenas noches, buenas noches, Alto Alegre. ¡Gracias! 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 Cuando relintos al viento sobres temples de guitarras, me traen el hincha de enero el canto de la chichada, y hasta un corocama distre la tierra conmigo canta! Ale, escúchalo mi pueblo, es un cariño lo llama Despierta en un nuevo sueño, unidos se ponen a andar Y a su trabajo el obrero lo alegra un silbo de samba Alto regalo de altaño, para que buscan el camino real Como homenaje esa historia, es alto alegre, es alto alegre tu festival Y aquí levanto mi vino, logrando por siempre que sea inmortal La tiocha carera que pongo a bailar, el gallo despierta y se pone a cantar En el campo de Nodo Luigi nace la alegría, nace la amistad El viento que sopla del norte y del sur, llevando viajeros en busca de luz Hay fiestas, se enciende el fogón, se abrió la tranquila de su corazón Se cuenta que el sur quiso olía a ensillar, con su garanteo imponente al pasar Al ritmo de la tarantela, piropo que viene, piropo que va La tiocha carera y me pongo a bailar, el gallo despierta y se pone a cantar En el campo de Nodo Luigi nace la alegría, nace la amistad A mí no me digan nada, a mí no me echen la culpa Por más que parezca un santo, el diablo hace de la suya Los diableros a mí me han llamado, en una fiesta norteña Hacépteme este consejo, no dejes solas su prenda Avanzando a la zapato, como haciendo carambola El diablo me anda llamando, tú le robaron la cola A mí no me digan nada, a mí no me echen la culpa Por más que parezca un santo, el diablo hace de la suya Homenaje a esta historia, es alto alegre, es alto alegre tu festival Aquí levanto mi vino, tocando por siempre que sea inmortal A mí no me digan nada, a mí no me digan nada, a mí no me digan nada CC por Antarctica Films Argentina